Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente ¡Es LOCAL! Excelente, vamos calentando despacio Vamos entrando en calor Excelente Ahora mira, vamos a tener una pausa Arriba Mambo Shazú Repite de nuevo, cha-cha Como para estar pensando en ti Pero tú sí puedes pensar en mí ¿Y qué le dices? Es LOCAL Dame Mambo Los YAP Recuerda que los YAP A la altura de la cara mueve los hombros ¿Sí? Dale más Viene el chip y boloco Ahí Atención, gancho y tres YAP Abajo Salto Junta la pierna derecha Desliza hacia el lado derecho Y regresa nuevamente a tu posición Ahora le das la técnica ¿Ya lo viste? Y ahora lo interpretas con los brazos ¿Ok? ¿Ok? Por encima, por encima Giro completo Y el Mambo Shazú Ya lo tienes ¿Sí? El Mambo prepara Si giro completo ¿Ya lo tienes? A ver, campielo Y la patada frontal Arriba 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 Patea Se quedó Excelente Repite todo Baja y cruza Somos de yo Estando con otro Llamándonos 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 Ahora Muy bien Trabajo de aductor ¿Eh? López López Lo bailamos ¿Eh? Abajo La acertadilla Cierra Y ahora Muy bien Cuatro Tres Lo volvemos Arriba El Palma Preparado Sube De amar a dos Y esta vez Cuando muerda el corazón No hay gente Cierra No hay gente La acertadilla De honor ¿cićar a los Lo Quien 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 Gracias.